bueno como están amigos de youtube acá estamos probando nuevamente agregarle el audio al vídeo porque ya lo grabé y me quedó mal el audio tengo problemas con el celular este vamos a hablar de cómo comprar cripto de manera real y segura desde uruguay con tarjeta de crédito y bueno lo que les explicaba es que cambiaron las regulaciones de vainas que es lo que tenemos que usar para comprar cripto y antes se podía en otro vídeo que yo subí con tarjeta de crédito prex ahora con la prex no se puede porque la prex es máster y vainas cambió las regulaciones y solamente nos deja comprar con visa ese es el truco ahora qué es lo primero que tenemos que hacer yo les voy a dejar en la descripción el enlace para crearse una cuenta de vainas que es lo principal vainas es un exchange de cripto monedas donde ustedes pueden comprar o hacer trading o hacer holding ya sea guardarlas para venderlas más adelante o para nunca venderlas eso como ustedes quieran también pueden minar cripto monedas en vainas y que se las manden ahí bien el paso fundamental es crearse la cuenta van a tener que hacer la habilitación de caisse que eso implica subir un documento de identidad eso son regulaciones del gobierno y después ya vamos a poder empezar a comprar las cripto yo ahora les voy a mostrar qué pasos hay que seguir y con qué tarjeta vamos a comprar las cripto las cripto hay que comprarlas con la boca blue que es visa ese fue él lo que descubrí que se podía hacer la boca blue de visa esa nos permite comprar directamente de vainas y es muy seguro ahora a continuación yo les voy a mostrar que adentro de vainas nos vamos a ir a nuestra a la parte de nuestra billetera que es lo que se ve en este momento en pantalla y vamos a ver cómo sigue acá nos vamos al inicio en principal y ahí es donde se ve en toda la cripto y todo eso pero vamos a ir abajo a la derecha donde dice billetera y ahí vamos a pulsar donde dice comprar tenemos que elegir donde dice comprar con uso que es donde vamos a comprar con la tarjeta acá nos da la opción de comprar donde dice pagar con banca en línea tenemos que clicar ahí y acá también podemos ver que nos dice que el mínimo de compra son 650 pesos uruguayos el máximo 400 mil vamos a clicar acá podemos ver toda la escripto que podemos comprar si seleccionamos donde dice usb que yo la tengo por defecto y ahora vamos a crear donde dice pagar en línea podemos elegir el monto y acá donde nos dice pagar en línea vamos a elegir donde dice tarjeta porque si elegimos banca en línea es para pagar con transferencia de banco a banco y eso no nos sirve ya que tendríamos que estar haciendo una transferencia desde un banco uruguayo un banco de donde esté vainas que puede ser en estados unidos en europa o en diferentes lugares qué pasa que usted es capaz que no les dice la tarjeta como me aparece a mí este van a tener que agregar la ahí les va a aparecer agregar tarjeta van a agregar su tarjeta la boca blue de visa le agregan ahí y luego seleccionamos el importe y ponemos comprar luego que pongamos comprar la compra es instantánea o sea en cuestión de menos de un minuto les va a llegar a ustedes el saldo lo que sí es importante es lo que le voy a mostrar a continuación que tenemos que habilitar la la compra las compras online dentro de la tarjeta eso es muy importante porque si no nos va a rechazar la compra ahora yo les voy a mostrar que nos vamos a la aplicación de boca donde vemos por ahí que está mi compra de vainas puntocom de 750 pesos que fue lo que compré a modo de prueba arriba en los tres puntitos tenemos los estados de cuenta y eso que se los voy a mostrar después si tocamos donde dice accede a detalles de tu tarjeta boca nos va a llevar a una página web de boca donde tenemos que habilitar las compras online porque estamos haciendo una compra online acá vamos a ver nuestra cuenta nos vamos a donde dice otros servicios y ponemos habilitación compras online clic y vamos ahí nos vuelve a mostrar los datos de la tarjeta si bajamos hasta abajo nos va a mostrar donde dice el botón confirmar clicamos en este y ya está si subimos hacia arriba ahora nos va a mostrar que la solicitud fue enviada con éxito ahora la la tarjeta estaría pronta para realizar el paso anterior que es el de comprar si pusiéramos el importe acá y completamos la compra el dinero en cuestión de minutos estaría acá yo no lo voy a hacer porque ya lo hice por supuesto y está me quería asegurar de que funcionaba y como siempre los vídeos son informativos lo que siempre les digo esto no es para que inviertan es solamente a modo educativo acá podemos ver mi compra realizada de 17 con 7 usd que me costaron 750 pesos yo más adelante les voy a mostrar otra manera de comprar cripto monedas de uruguay que también funciona y también es bastante segura no tan segura como comprar con tarjeta acá podemos ver los detalles de la compra y bueno amigos como siempre les digo les agradezco que se suscriban al canal a los nuevos y a los que ya estaban les agradezco me dejan un me gusta y si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios y vamos viendo acá podemos ver yo estoy mostrando ahí las cripto monedas que se pueden comprar como comprarlas todo eso más detallado lo vamos a ver en vídeos futuros y también voy a estar dejándoles abajo en la descripción además del enlace para crearse la cuenta vainas que tiene número de referido lo cual a mí me ayuda porque me reduce los costos de comisiones y a ustedes también los va a ayudar incluso les van a regalar 10 dólares por hacerse la cuenta que los van a poder usar adentro vainas bien también les voy a dejar el enlace de coinex para hacerse una cuenta que eso va a ser para más adelante me despido y muchas gracias saludos